Lo que, de verdad que Extrañaba mucho la Ferro La verdad que extrañaba romper Y no fue este rapero La verdad, mi me chupan un huevo Dicen que fue el volumen Tranquilo, tengo al medio Y no más, con barra que suelto en el lugar No vine un poco cebado El virus o no lo traje, papá Tranquilo, tus nervios de verdad Son mis nervios y de acero que no se pueden cortar Ni con baja, ni con nada que vos tiras Hijo de mil puta, la verdad que yo pienso frenar Un poco para hablar de la loro No te cortas, tiras el alarde Que un primo no te lo crees, papá El virus es mucho hablar y es mucho decir Gira las historias en Instagram Si, yo rapeo bien, gil, gil Yo no tiro esa bosta, es verdad, gil Pero yo represento acá cuando vengo Y tiro el level que es el necesario, gil ¡Cambio! ¡Oh, oh, 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 oh No da voz en el 3, 2, 1, tiempo No da tiempo exacto, si siempre la marco No soy Antonio Salim Pero siempre te la marco Es que en mi estilo tranquilamente lo redacto Y vos solo serías un modelo para la mente de Dalton Es que a veces no tengo ganas de pensar Es más, te regalería este minuto si lo pudieras regalar Pero bueno, parecería malgastar el tiempo Que está buscando la gente Para buscar una oportunidad para conseguir Que se está buscando el nivel Está buscando representar cosas que no hace Cosas que yo también quiero hacer Que el futuro también puedo en mente tener Pero como soy tizán la oportunidad no la voy a perder La concha de su madre ¿Por qué mierda pasa? A veces tengo miedo Tengo ganas de no estar en una plaza Tengo ganas de estar fumando en casa Pero bueno, se dan cuenta que como vos Todos viven en una terraza Y se los damos en... Tres, dos, uno... Y se que vos buscas Melodias en freestyle Pero me parece que lo tuyo no suena guay El vino sin el piluso ¿Qué me querés contar? Parece que cae el trueno Pero te faltó el pay ¿Qué es el trueno, pay? ¿Qué querés contar? Tiro el freestyle Que vos no podés tirar Vamos a decirle otra gran Dijo de mi puta no tenés bloques ¿Qué puedo tirar? Y no podés yo grabar La verdad Se va uno para el otro el papá En el coliseo no puede pasar Demuestra el que tiene más inteligencia El que no es papá No, 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 no voy a tirar ese embrollo Porque sé que conmigo vos te comes un rollo Quieres tirar la velocidad Pero le sale mal Porque soy un tonto Lo remonto si te pega este efecto pollo Efecto pollo me parece malo Te tiras un pollo y te vas pa'l banco Obvio que sí, mi hermano Ya no la estás cazando Y ya termina nombrada en todas las batallas Como el pollo ¿La estás cazando? Para casa, te fuiste para casa Sé que no tenés mi estilo Porque con mi estilo ni te hay caza A ver si cazas en la subasta Tiro el pollo y dejo que manje el vacile Con este flow de mostaza Mostaza es verdad Mucho que es lo que te contá Las manos arriba que quiero explotar Para la f***ing shit me querés contar Decía que Catria venía a demostrar El nivel que no podía dar Yo también vine a hacerlo Y vine a crecer la cultura Que en la banda no se podía demostrar Por esto lo demostró yo Con flow pill con improvisación Porque sé que querés tirar mi estilo Pero me lo todo Te falla la modulación Como que no Como que no Se sabe que te pasa eso Te respondiste el anterior Se llama defecto de atención Tienes que tener un poco de cuidado En lo que hablas Porque yo puedo demostrar una cosa Pero al final Bla 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 Y poco hablas Es verdad papá Muchas veces se traba perro Pero es una forma clara de improvisar ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Tres! ¡Tos! ¡Uno! ¡Pasa a tiza! ¡Aplausos!